¡Suscríbete al canal! Espero que les esté gustando y como saben tengo algunos mods instalados Aunque quería decirles algo importante que el video pasado no les dije Es que, bueno, más bien no me había dado cuenta Lo que pasa es que había instalado mal un mod, lo había dejado en el .rar Y tengo que dejar todos los mods que instalo, los tengo que dejar en un formato que es .rar o .jar Entonces ese mod no me funcionaba, yo estaba así de ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? Y no estaba, la buscaba y la buscaba y no estaba Lo que pasa es de que el mod, como les había mencionado, estaba mal puesto Pero bueno, ya está todo perfecto Aparte también hice unas cosas nuevas Aquí como pueden ver ya no están los pollitos Los pollitos ya están allá adentro que ahorita se los voy a mostrar en dónde están Y quité todos los pollitos a excepción de unos que estaban aquí haciendo hijos chiquitos ¡Ay! ¡Un huevito! Bueno Este... ¿Salió un huevito? No Entonces, este... saqué los pollitos porque Como saben yo ya los tenía ordenados de otra manera Bueno, entonces, el mod de la comida ya está hecho Ya está bien, no hay ninguna falla ni nada Lo que quería mostrar es lo que encontré en la mina que estuve haciendo Bueno, yo no la estuve, yo no fui a minar Le abrí el mapa con Forgy y todo bien Y se lo puse para que Abram lo hiciera Entonces él me consiguió todo eso La montura de caballo recuerden que ya la tenía Solo me trajo un montón de redstone Me trajo diamante que fueron solo 15 Y como 5 o 7 stacks de carbón Que bueno, ya me los... ya los estoy utilizando En cositas así como en piedra Y todas esas cosas que necesito Bueno ¿Qué también estuve haciendo? Estuve viendo de dónde sacaba la comida Que estuve buscando un video en YouTube Del mod que estoy utilizando Que es de varios tipos de como cultivos de comida Y también vi algo muy bonito Que cuando les pego a los peces Ese es un calamar Ese no Cuando le pego a los peces Por aquí no hay peces ahorita Bueno, por ahí deben estar Me dan el salmón y el pescado crudo Y qué bien, así es muchísimo más fácil Bueno, como pueden ver aquí están los pollitos Como lo tenía anteriormente Aquí caen los huevitos Y apenas, apenas lo hice Hace un momento me bugué Pero bien feo ahí en las tolvas Y no podía moverme No podía moverme Tuve que ponerme en creativo Y volar y poder salir de ahí Pero me bugué bien feo Y tuve que poner dos escalones Dos escaleras de estas que se pegan Porque si no, no Aquí al lado tengo las semillas Y las cosas estas Y bien, aquí hice un mini cultivo Porque vean Esto que está aquí no sé qué sea Estuve viendo que la comida La nueva comida La sacó de las semillas Entonces Cuando quite pasto Y todo eso Pues van a estar Voy a ver si aquí me da Algunas Ya me di una semilla roja Aquí hay otra semilla roja Y voy a quitar esto Para que vean Que aquí me dan Me dan diferentes tipos de semilla Que yo voy a poder plantar Estaba viendo que este mod Pues obviamente tiene las naranjas Creo yo que son naranjas No sé si sean naranjas O sean duraznos Pero Una vez estuve viendo Un mod de comida Y no eran naranjas Eran duraznos Pero bueno Aquí están dos Vean No tienen nombre Porque es así como que No sé qué sean Son exactamente como esta Creo que sí Así que bien Las voy a crecer Y sí Son naranjas Uy Tenemos naranjitas Vean Espero que sí sean naranjas Y esto rojo Que no sé qué sea A ver Lo voy a quitar Y esto es café No sé en verdad Qué se tenga que hacer Con el café Y la semilla Como pueden ver Ya no me la dan Entonces Esto es así como Esto no es tan Esto Esto no sé Cómo me la puedo Ah ya vi A ver Qué bonita está La La fresa No la puedo hacer semilla No Ay no Bien Y el otro Pues obviamente son Son naranjas Vean Tengo naranjas Bueno Creo que eso es lo que Voy a estar alimentando Todo este tiempo Igual les digo Que tengo que Tengo que juntar Muchas semillas Entonces Eso como que lo voy a hacer Este Cuando no esté Grabando Porque Si estar en eso Es un poco Lioso Entonces voy a poner Estas que están aquí Y allá abajo Había puesto más Así que las voy a mostrar Aquí abajo Puse más Porque estaba viendo De dónde se sacaban Y aquí Me puse a quitar Este Las semillitas Y bueno Esto fue lo que me Ya tenía dos de estos Pero la verdad Es que no sé No sé si me los puedo comer No me los puedo comer Bien Y tengo aquí la naranja Y estas Me las puedo comer Bueno Supongo que cuando tenga hambre Me las puedo comer Y bueno Eso es todo De Todo de la De este De este mod Hay más cosas Así que bueno Pronto Este Les estaré Enseñando La demás comida Porque Eso es poco a poco No sé si Si me entienden Pero bueno Tengo aquí mis ovejitas Que Creo que yo les voy a cambiar De lugar Porque no No me convirtió Ay No te salgas Le abrí sin querer la puerta Bueno a ver Les voy a hacer hasta allá Creo que Ya 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 Porque mis conejos También quieren Esos nunca los he Les he dado Todos son negros En serio Nunca va a salir uno blanco Vean No salen Todos salen negros Necesito otro De otro color Bueno Entonces Les digo que necesito Esto después lo voy a quitar Para poder tener más semillas De más cosas Y que leí Otra Ya les había mencionado Creo Pero a ver Creo que aquí están Los pececitos A ver si hay pececitos Aquí Ah Ahí hay un salmón Miren Lo voy a matar También los puedo capturar Y tenerlos en pecera Pero Lo mato Y me da mi pez Aquí está Salmón crudo Bien En este cofre Yo creo que voy a poner Todas las cosas nuevas Que me vayan dando Los peces No Porque esos ya como que Ya sé Ya sé de los peces Voy a guardar todo esto Lana Tengo aquí Lana Que saqué Este hueso Y esto lo voy a quedar No Esto lo voy a poner aquí Bien Estaba Este Viendo que mi armadura Ya se va a romper Así que me voy a hacer De una vez una armadura Ahora me trajo Muy poquito hierro Pero si me alcanza Para Para eso Bueno Voy a Vamos entonces A donde están las semillitas Porque quiero Quiero enseñarles Todas las semillas Que hay Son un montón Son muchísimas Este video va a parecer Más review De semillas Que otra cosa Aparte se me es un poco Raro Quisiera yo que Que hubiera un mod Que encontrar un mod En donde Pues Las naranjas Se dieran en los árboles Así como en las manzanas Pero Pero nada más No Supongo que las semillas Que son estagueables Son las que son Del mismo Fruto O no sé También había chile Creo que también había chile Así que Es que es muy variado Este mod A mí me A mí me gustó muchísimo Espero que Que les guste Y se lo descarguen Si es que lo van a querer Ya saben que en la descripción Les deje el link directo Para que vayan Y Y lo descarguen Aquí voy a plantar Estas Que son Casi iguales Y tengo Tengo más todavía aquí Y los voy a hacer crecer Porque en serio Muero de curiosidad A ver qué es esto Ah ya me salieron Melotitos Por fin Ah ya no tengo Ok ya tengo ¿Esto qué son? Oh Ahí creo que es el chile este O zanahorias Pero zanahorias No si es chile Ha de ser chile Crecen más Bueno Estas son las Algunas de los De las cositas Que vienen Entonces Voy a tratar de Traer más Porque me gustaron Demasiado Y Quiero encontrar Una papa En videos En series pasadas Yo estoy así De siempre Por favor Zombie Dame una Papa Pero los Zombies Por más que Uno les Habla Bonito No te dan Absolutamente Nada Entonces yo Quiero Esto lo voy a tirar Ahorita Yo quiero Que me den Una papa Así que vamos a ir En busca En busca de papas Ahí arriba Está eso Yo creo que aquí Voy a meter Esta cochinada Así que espero Que no se haga De día Tan rápido En serio Yo Ya no quiero Tener pollitos Aquí adentro Pero Saco un huevo Y lo aviento Y sale otro pollo Así es como Como se hicieron Estos Bueno Entonces Necesito Más Más carne Porque Estos Me van a Me van a Este Bajar Me van a pegar Y me van a bajar La comida Entonces solo Este Y ya Hace un momento Cuando estaba Haciendo los pollitos Dos creepers Me explotaron Hicieron un hoyo Enorme Que ahorita Se los voy a mostrar Fue tan gracioso Pero no me hicieron O sea A mi no me hicieron nada Aquí fue donde se fue Abram a minar No me había dado cuenta Hasta que estuve aplanando Ahí está Mira Ese hoyo de ahí Y ese hoyo de acá Dos creepers salvajes Aparecieron Bueno Voy a ir de este lado Porque Como que acá Acá hay más Más espacio plano Más terreno plano ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, y se van a preguntar, o no sé si ya les había dicho, que mi textura es diferente. Es de color, la lava es de color verde. Es una textura que va encima de otra. O sea, pueden ponerla encima de su textura favorita y solo cambiar lo que más les gusta. Vean, estábamos escaseando nuestra lava y aquí está totalmente lleno de lava. Y esto era lo que quería encontrar, vean. Lo que necesito ahorita es hacerme la mesa de encantamientos, porque necesito sacar esos 40 de experiencia que tengo ahorita. Y para encantarme un pico de diamante. Así que bueno, aquí como pueden ver, hay puerco zombie. No sé si me ataquen, voy a ver si me van a atacar. No parece ser que... Ay, 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 me espanta el chiquito, me espanta el chiquito demasiado. Bueno, no me van a atacar porque no les he pegado. Creo que los chiquitos sí me atacaban. No me acuerdo. En serio, me tienen traumada estos zombie puercos. Tengo que ir a tapar eso porque eso es muy peligroso para mí. Y aquí abajo hay algo, no. También sería bueno encontrar una fortaleza. Ay, hay mucha más. Yo creo que sí vamos a encontrar una fortaleza para allá, eh. Yo digo que sí. Entonces, pues, tenemos que hacer nuestras librerías para poder encantarnos y poder sacarme estos 40 de experiencia porque sí son bastantes. Me hubiera traído más piedra. Bueno, ya que... Vamos a prenderlo. Cuando vean el fuego también es de color... Este... Ya no tengo comida. Es de color morado. Fíjense, el fuego es morado. La lava es verde. En el siguiente capítulo, en el siguiente, voy a ponerle un mod que les va a gustar mucho a ustedes y que me lo han estado diciendo que lo ponga. Me pidieron también el de mod creatures para que salgan muchos, pero creo que no sé si esté bien porque me aburrí ya después de ese mod. No sé si como que, ay, me gustara tanto. También me habían dicho algo muy importante que no les... Se me olvidó decirles al principio del video. Me dio una... Ay, me dio una zanahoria. Maldito zombie. Dame una papa. ¿Qué es lo que necesito? Que mataron a mi esposo. No sé si... Es que empecé el video y ni les dije nada. Pero qué bueno. Lo mató un zombie. Una amiga me dijo que le había matado un zombie. La verdad no sé en qué parte lo mató. No, este... No estoy muy segura. Pero ya no tengo esposo, así que... Así que soy libre. Creo yo que esto ha sido todo del video. Espero que les haya gustado. Espero que no venga ningún zombie. Y espero que les haya gustado. Recuerden que los mods que utilizo están en la descripción. Y también, este... La semilla en la que juego. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La versión. Un launcher por si no tienen uno. Y bueno. Esto ha sido todo del video. Espero que les haya gustado. En el siguiente capítulo iremos al Nether. Pero por eso ya quiero tener todo encantado. Para poder buscar una fortaleza. Y poder, este... Encantar. E ir también al templo. Al templo que está de aquel lado. Así que bueno. También necesito leche. Necesito muchas cosas para poder ir. Espero que este video entonces les haya gustado. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Pero denle like, comentar y suscribirse. Y todo lo que siempre hacen. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Y me despido. Hasta luego. Hasta luego.